Para terminar ya está mi participación, querría pedirte un favor. Eliana Carlin, la autora del libro 20 heroínas peruanas, te está viendo y me está pidiendo si por favor le puedes mandar un saludo para tenerlo grabado ella. Eliana. Eliana Carlin, autora de 20 heroínas peruanas. Hola, hola. Eliana Carlin, un saludo de tu amigo Santi, un beso enorme, un abrazo, de verdad que espero que estés disfrutando. Como yo lo estoy haciendo aquí con mis amigos y bueno, nada, que desearte lo mejor, éxitos, a cuidarse y bueno, esperar que esto pase para estar todos en nuestra actividad.